casos positivos. Esta enfermedad se incrementaron este año. La región de Piura informó que este año se registró un incremento de pacientes con VIH. Hasta el momento se detectaron 241 casos nuevos, 50 más que los reportados el año pasado. Más de 2.400 pacientes reciben tratamiento gratuito en los establecimientos de salud. Actualmente tenemos 11 centros de salud que dan tratamiento gratuito, de forma gratuita. Y que en todos los establecimientos de salud, en los 404 establecimientos de salud, se realizan el tratamiento de pruebas rápidas de forma gratuita. Los distritos de Piura, Castilla, 26 de Octubre, Paita, Suyana y Talara son las localidades con mayor incidencia. Un panorama similar se observa en la región de Ancash, donde los casos también aumentaron en relación al año pasado. El tema del VIH sigue incrementándose. A nivel de Ancash tenemos ya más de 73 casos hasta el mes de junio, que se hizo el primer corte y bueno, va en aumento. La campaña de salud realizada en la ciudad de Chimbote ofreció pruebas gratuitas para la detección del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Y en Cusco el...